¿Cómo están, colegas? Le damos la cordial bienvenida a nuestra aula virtual CITAP. Y bueno, vamos a trabajar en el nivel superior la clase Herramientas L-Earning. Bueno, vamos a agrandar aquí un poquito, ampliar la pantalla. Las herramientas L-Earning, vamos un poquito más para poder... ¡Ah, listo! Las herramientas L-Earning van a permitir al docente en el nivel superior que pueda interactuar con sus estudiantes a través de sesiones las cuales va a poder implementar a través de nuestra aula virtual. Por ello, nosotros le ofrecemos una aula virtual en la que el profesor va a crear su curso y luego va a utilizar estas herramientas que le van a permitir subir, estructurar sesiones de aprendizaje para sus estudiantes. Y los estudiantes van a poder interactuar en ella en línea, o sea, sincrónicamente o de repente de manera sincrónica ya con actividades que pueden desarrollar en el momento que ellos disponen. Bien, de esta forma vamos a trabajar tres metodologías a través del trabajo colaborativo, cooperativo y vamos a lograr la autonomía en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Empezamos entonces. Las herramientas L-Earning, vamos a verlas aquí. Nos mencionan y hemos querido indicar algunas. Por ejemplo, la portada de clase, que es la que vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice portada, aparece una imagen, una descripción, de repente por ahí le podemos hacer las tareas o las actividades que vamos a desarrollar. Volvemos entonces a la sesión de aprendizaje. Otra de las herramientas, la portada es una de las herramientas L-Earning, obviamente. Otra de las herramientas que estamos trabajando es esta, las sesiones de aprendizaje, que es donde estábamos explicando un poquito la clase. Bien, esta es otra de las herramientas. Sesiones de aprendizaje, también encuestas previas. El proceso puede ser foros, videoforos, debates, dejar tareas, dejar fuentes de consulta, libros de trabajo, lluvia de ideas, mapas, evaluaciones en línea e insertar el software educativo a través de paquetes SCORE. Bien, entonces vamos a visualizar aquí, lo primero que tenemos que hacer es crear un curso, que es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a crear un curso. En este curso va a ser implementado con las herramientas L-Earning. Vamos a utilizar estas herramientas, libro de trabajo, fuente de consulta, debate. Para ello ustedes van a tener que descargar el manual, el manual que está fuentes de consulta, aquí está. Lo descargan, en la cual nos va a ir indicando cómo desarrollar paso a paso desde la creación de cursos hasta la implementación. Ahora en este primer video vamos a crear igualmente el curso. Voy a cerrar y voy a crear un curso. Yo estoy aquí en mis cursos. Sabemos que tenemos dos, los cursos creados y los cursos inscritos. Ustedes están en este momento en cursos inscritos. Entonces vamos a ir a creados. Vamos a crear curso. Vamos a dar clic aquí. Vamos a utilizar nuestro marcador para no de repente perdernos. Sí. Acá. Listo. Vamos a tener que ir en esta sección que es cursos creados. Y porque vamos a crear un curso para nuestros estudiantes en el nivel superior. Bien. Bueno, aquí yo voy a encontrar una serie de cursos míos. A ustedes de repente si han creado algún curso y si no, pues le va a aparecer en blanco. Sí. Y van a entrar aquí donde dice crear curso. Ya creo que ustedes lo pueden, lo manejan. De igual manera estamos tratando de que lo puedan hacerlo todos. ¿Sí? Bien. Aquí voy a nuevo curso y me va a salir un formulario, el cual, ese formulario yo tengo que crear el curso con algunos datos. ¿Sí? Bien. Voy a crear el curso. Yo, de repente voy a crear el curso computación. Compu. Computación. Para el área de informática, ¿no? Informática 2. Ahí está. El URL yo puedo buscar en Google. Puedo googlear aquí una imagen que pueda identificar a mi curso. Por ejemplo, informática. Informática. Google o cualquier, cualquier imagen. En esas imágenes, vamos por aquí. Para que refleje o bueno, sea un poco el tema del curso que voy a estar desarrollando. Por ejemplo, esta imagen de informática. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Esta imagen quiero que aparezca en mi imagen de curso. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo. Por ejemplo, cuando yo tenía aquí en mis cursos aparecían, aparecen con una imagen, ¿no? Entonces, cuando yo voy a crear el curso, informática. Computación. Bueno, vamos por computación 2. Computación 2. Listo. Voy a ubicar aquí esta imagen. Clic derecho, copiar dirección de imagen. Clic derecho, copiar dirección de imagen. Y lo pego. Eso también está en el manual, así que, pero igual lo estoy haciendo en este parte, como parte de la clase, en el video. Bien, en el nivel superior, voy a colocar en el superior técnico o instituto, ¿no? Voy a esperar aquí. Me va a cargar. Vamos a estar cargando. Colocar el año 2019. Numeral, créditos. Aquí, numeral. Y lo voy a crear. Ahí está. Siglo 2. Bueno, para el siglo 2, superior instituto, para el siglo 2. Y le doy guardar. Ojo, le estoy colocando computación 2. Voy a copiarlo para no olvidarme y buscarlo, ya que tengo varios cursos creados. Y le doy guardar. No es mucho tener que hacer en la parte de la creación, ya después con un poquito de práctica, vamos a poder crear los cursos que nosotros querramos. Ahí está el curso creado. Sí, ahí está. Siglo 2, superior instituto, computación 2. Bien, hasta ahí yo he creado el curso. En esta parte, yo al ingresar al curso, pues lo voy a encontrar vacío, ¿no? Ahí. Y es donde recién voy a empezar a crear mis clases, ¿no? Mis sesiones, subir mis sesiones y poder empezar a implementar. Esperamos que por lo menos hasta aquí la creación del curso, colegas, lo puedan haber realizado. Bueno, muchas gracias.